El poder de Dios se perfecciona en ti. Habla la profeta Wendy Karevik. De las cosas que ha traído demasiada bendición a mi vida es cuando el Espíritu Santo me hizo ver cuál era como mi mayor debilidad. ¿De dónde es que provenían esas ramas de quizá desesperación, de amargura, de varias cosas que estaba ya padeciendo? Me decía el Espíritu Santo que soy demasiado impaciente, que quería tener los resultados de manera rápida y pronta, que quería que todo sucediera prácticamente de la noche a la mañana. Y me dijo, tienes que trabajar en esto que es tu debilidad, la paciencia. En la Palabra de Dios, en 2 Corintios 12.9 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloriar significa hablar o presumir de que tienes cierta cualidad, aunque no la tengas. Aquí dice que sería bueno que nos gloriemos en nuestras debilidades, porque finalmente es algo que no lo tenemos, no tenemos esa debilidad, aunque la tengamos cuando tenemos a Cristo Jesús. Esa debilidad no es que va a desaparecer cuando tomes a nuestro Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Lo que acá te está diciendo es que vas a entrar en ese gobierno y en ese dominio propio de ti mismo. Es algo que vas a tener que aprender a dominar, aprender a trabajar, aprender a someter. Nuestra debilidad no va a desaparecer. Es algo con lo que vamos a tener que estar trabajando, lidiando todos los días de nuestra vida, hasta que estemos en la presencia de Dios. Porque no somos perfectos. El que es perfecto es Dios. Sería bueno que identifiques cuál es tu mayor debilidad o ese rasgo que te hace carecer cuando realmente lo que quieres es obtener. Yo sé que cuando ya me estoy impacientando, empiezo a trabajar acerca de precisamente tener paciencia, entender que todos tienen un proceso, que yo inclusive tengo un proceso, y que se trata más bien de seguir trabajando sin cansarme para poder lograr algún objetivo en particular. Lo mismo pasa contigo. Quizá tu debilidad sea que, no sé, que te sientas que no eres lo suficientemente bueno, a lo mejor que te menosprecies. No sé cuál sea tu debilidad, pero sería bueno que identifiques que eso, en lo cual tú eres débil, cuando lo identifiques, se lo entregues a Dios, trabajando en tener ese dominio propio en tu vida, vas a comenzar a cosechar de manera grande porque es justamente en ese punto en el que viene el poder de Dios como está escrito en la palabra. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Deja que Dios comience a empoderarte. Sigue trabajando en ese dominio propio, justamente en esa área en la cual te sientes débil. Porque así es como Dios te va a fortalecer. Así es como Dios te va a levantar. En ese punto es en donde radica el poder más grande que hay en ti para que tú puedas crecer, prosperar y comenzar a obtener multiplicado todo lo que Dios dice que te pertenece. Que así sea en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.